Sí se me hizo muy buena opción de entrar al gobernador y poder interactuar con nosotros los estudiantes. Una charla informal, frente a frente y sin necesidad de moderadores o algún tipo de filtro sostuvo el gobernador Guillermo Padrés ante más de 300 estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora en la segunda edición del programa Platicando con tu Gobernador. Durante casi dos horas y media, el mandatario estatal escuchó a los jóvenes, respondió sus inquietudes y explicó cómo recibió el estado de Sonora, la situación actual y el futuro que se busca acerca con las estrategias de gobierno. Ante ellos, enfatizó que las decisiones tomadas desde el gobierno, incluso las que han resultado impopulares, están pensadas para asegurar el desarrollo, crecimiento y bienestar de Sonora y los sonorenses. Los temas más mencionados entre los estudiantes fueron el futuro de educación en Sonora en todos sus niveles, las oportunidades laborales que pueden tener cuando concluyan sus carreras y las obras estratégicas del gobierno. Por su parte, Nielsa Bojorquez, estudiante de ecología, quien se mostró muy interesada en el tema del Sonora Sí y particularmente en el acueducto Independencia que este mismo año traerá agua a Hermosillo. Karina Martínez, de Ingeniería Ambiental e Industrial, quien pidió continuar con las inversiones a educación y obras públicas en beneficio de la ciudadanía. Además, el gobernador Padrés se comprometió con mantener el apoyo y la inversión a la Universidad Estatal de Sonora que, dijo, tiene potencial para ser la más fuerte del estado. Hola, jugada con los estudiantes.